Hoy escucharemos una nota de adversidad. Su palabra dice en Romanos 8.17 que como somos hijos de Dios, también somos llamados herederos de Dios. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero te podrías estar preguntando, pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede permitir esto? El tema solo se puede responder por medio de la cruz, donde lo peor que pudo haber pasado en la historia humana resultó ser lo mejor. El único en su perfección, sin pecado, por amor de toda la humanidad, sufrió por ti y por mí para pagar nuestros pecados. Entonces podemos decir que el amor de Dios viene acompañado con sufrimiento. Y esta es la clave. Desde la cruz podemos unir la contradicción del sufrimiento y del amor. Nunca podremos entender el sufrimiento a menos que comprendamos el amor de Dios. El sufrimiento nos lleva a buscar, a voltear hacia Dios y también a conocerlo más. En Ocea 5 Dios dice, en su angustia me buscarán. Y también podemos ver en los salmos como el rey David buscaba, clamaba por la presencia y la fortaleza de Dios en sus momentos difíciles. No sé si te has dado cuenta, pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa el tratar de vivir sin Dios. Pero el sufrimiento siempre nos lleva a Él. Quisiera compartirte un escrito donde describe cómo el sufrimiento nos lleva a conocer más a Dios. Te lo leo. Las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han sido resultado del más profundo sufrimiento. Y a partir de las aguas más profundas y de los fuegos más ardientes he aprendido las cosas más profundas acerca de Dios. ¿Quién mejor para comprendernos que Jesucristo, que fue hombre, hijo de Dios, que fue maltratado? ¿Y quién mejor para comprendernos que Jesucristo, Él fue hombre, hijo de Dios, que experimentó olor, fue perseguido y maltratado? Y aún así, sabiendo esto, Jesús nos llama a seguir su ejemplo, a no evadir el sufrimiento. Y no quiere decir que tengamos una vida llena de sufrimiento, sino que estemos dispuestos a sufrir si es necesario. Y todo esto no es en vano. Dios nos ha dado una promesa. Que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y que si abundan o son mayores nuestras aflicciones en Cristo, también será mayor nuestra consolación. Y que solo será por un poco de tiempo, porque después Él nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a hacer estables. Además, esto será momentáneo, porque en la vida eterna, en el cielo con Él, no habrá más dolor, ni más llanto, ni más ansiedad, ni más depresión. Lo cual nos hace ver que el premio de la vida eterna vence al sufrimiento del presente. Necesitamos vivir por fe y confiar en Dios. Como dice en Salmo 118 Desde la angustia aclamé al Señor y me respondió dándome libertad. No temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Es mejor refugiarse del Señor que confiar en el hombre. No permitas que el sufrimiento te aparte de Dios. Como dice en la palabra, ¿quién nos apartará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la indigencia, el peligro, la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!